Buenas noches desde Archena. Este lunes por la noche según los expertos es la noche que más se va a mirar al cielo. El motivo, la super luna gigante que ven a mis espaldas. Es el día del año en 86 años que más cerca pasará de la tierra y por tanto más brillante. Mapeca.es les enseña las imágenes que se pueden ver desde Archena. Esperemos que las disfruten y ya saben la próxima vez el 25 de noviembre de 2034. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!